Muy buenas tardes amigos y amigas, que gusto acompañarles en esta cocina emergente el día de hoy, sábado, cuando Poquito comienza a llover. Un gusto estarles acompañando y vamos a conversar en esta cocina emergente justamente de todas estas preguntas que han ido llegando. No se olvide si usted tiene más preguntas, si usted tiene más inquietudes o si usted quiere conversar algo que le ha pasado, que ha encontrado en su cocina y que le parece de utilidad, pues escríbanos justamente, déjenos su comentario, déjenos su pregunta para poder seguir respondiendo, seguir conversando en este espacio de la cocina emergente, porque quedarse en casa no significa quedarse en silencio. Más bien, veamos las formas de poder estar juntos, compartiendo, aunque el distanciamiento sea físico, pero eso no quiere decir que podamos seguir compartiendo todas estas experiencias que tenemos, todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos viviendo en estos momentos, es realmente especial y vale la pena conversarlo, contarlo, para poder ir creciendo juntos. Hoy día estamos nuevamente con Michelle, que nos va a acompañar para responder a las preguntas que ustedes, amigos, amigas, han ido haciéndonos. Buenas tardes, Michelle. ¿Cómo está, Evelyn? Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí, pensando en lo que podemos comer rico y que nos va a alzar las defensas contra ese virus. A ver, ese está importantísimo. Pero te parece, Michelle, si respondemos primero a este, a este tema de dónde comprar tus libros, que fue una pregunta recurrente la, la vez anterior. ¿Dónde comprar, dónde conseguir tus libros? Ah, bueno, en todas las librerías. Yo entiendo que ya que van a abrir los almacenes el día lunes a este, este es el libro que ya se ha vendido más que 50.000 ejemplares. Y también el nuevo, que tiene recetas modernos, pero siempre utilizando los buenos productos locales, productos frescos, productos ecuatorianos. Entonces, en todas las librerías, en la española, en Mr. Books, en Librimundi, y rebuscando, rebuscando en los Supermaxis, también están ahí en las perchas. Entonces, si quiere conseguir estos libros, tiene varias opciones. Puede ir al Supermaxis y en el supermercado preguntar por estos libros de Michelle Ofrida, que le ayuden a encontrarles en este espacio. Te cuento, Michelle. Entonces, ¿quieres empezar con los 15 minutos de preguntas para Michelle Ofrida? Con mucho gusto. Dice, María del Carmen, dice, ¿qué alimentos no deben faltar en un hogar con niños y adolescentes? Ah, especialmente ya que están, supongo, en el lugar y que no pueden salir a comer cualquier cosa en la calle. Claro. Es una buena oportunidad para que cocinan con nosotros. Y algunos de los alimentos que a mí me fascina, porque tenemos todo el año en Ecuador, es el aguacate. El aguacate nos da mucha energía y los niños y los adolescentes, por ser creciendo y por ser moviendo mucho, necesitan buena energía. Y como viene de una grasa muy sana, también con todos los micronutrientes y tiene hasta proteína. Es esa fruta. El aguacate es algo tan delicioso. Y en la última sesión creo que estábamos hablando de berros. Yo estoy haciendo un tipo de ensalada con tomate, con bastante limón, con un poco de cebolla encotida y con cubitos de aguacate. Berros y aguacate, la combinación es deliciosa. Y a los niños les encanta. Pueden comer un tantito de ese aguacate. Y las otras cosas que yo diría que son muy importantes tener son frutas frescas, pero locales. Porque normalmente las peras, si es que no estamos en tiempo de perra y ya no estamos en tiempo de perra ecuatoriana. Pero las manzanas, los duraznos, casi todo viene de otros lados. Tienen que gastar combustible para traerle al Ecuador. Entonces, como personas conscientes que queremos ayudar para ver que el planeta no está gastando energías en una forma loca, desgastando, yo diría. Preguntemos, ¿de dónde viene esa fruta? Y la casera sabe. Te va a decir, es peruana, señora. O viene de Colombia. En este momento, muchas de las frutas vienen o de Colombia o de Perú. Pero los cítricos son nuestros, casi siempre. Y en ese momento hay muchas naranjas. Y la naranja, me han dicho que no ponen agrotóxicos. Entonces, sería excelente en ese momento del año tener montones de naranjas para los niños y para los adolescentes. Y la tercera cosa que creo que sería muy bueno siempre tener, serían los granos secos. Estoy hablando, por ejemplo, de lenteja. Creo que a todos les gusta el menestre de lenteja. Y sirviéndole con un ají, un ají tipo manaba. No hay nada más. También los otros granos secos, garbanzo, cualquier frijol, habas, las habas secas. Claro, es un lío pelarlas. Pero ya que estamos en casa y tenemos manos, es una linda actividad también de quién puede pelar más habas secas. Hay que remojarlas primero. Después se les pela. Y tienen sabor a carne. Bien cocidas. La haba seca tiene sabor a carne. Me fascina. Ah, ve. O sea, que tú tienes la haba seca, le pelas. O sea, la haba. Primero remojada. Se remoja, ya. Y ahí sí, ya me imagino que la cascarita sale más fácilmente. Ya, le pelas. Y eso a cocinar. Eso a cocinar. Largo periodo. Bueno, depende. Si es que no son tan viejas, tal vez 20, 30 minutos. Nunca se sabe comprando de qué largo han tenido guardado esas habas. A veces sí son bien largas que hay que cocinarlas. Mira, Michelle, lo que nos dice Lucila Donoso. Muchas gracias a Michelle por esa información tan valiosa. A mis hijos les encantan las naranjas y a veces hemos encontrado naranjas limas. Un abrazo fuerte. La lenteja con aceite de oliva es nuestra favorita. Ve, qué rico. Ella tiene su abuela manaba. Y el manadí siempre se pone un chorrito de aceite de oliva encima de la menestra. Ellos también ponen queso manaba en la menestra de lenteja. Delicioso. Riquísimo, ¿Ve? Deliciosísimo. Ay, bueno. Espero que ya hayan comido, amigos, amigas, porque aquí comienza a darnos ganas de comer, ¿no? Y, ¿qué te parece, Michelle? Yo estábamos pensando, yo tuve esta semana una dificultad, una gran dificultad en la cocina. Se me cortó dos litros de leche. Ah. Y ahí, no sé qué hacer con esos dos litros de leche cortados. ¿Qué podría hacer? Bueno, si es que uno quiere utilizar mucho azúcar, hacen otro tipo de manjar de leche. Es un manjar de leche cortada. Pero lo que yo hago, porque en eso necesita mucho azúcar. Lo que yo hago son los panqueques. La Lucila, ella que acaba de mandar la nota, ella hace en una forma, remojándole largo. Pero yo tal vez, pues, por querer hacer cosas más rápidas. En mi segundo libro, tal vez ustedes hacen panqueques. El típico panqueque antiguo siempre era con leche cortada. ¿En serio? Yo, sí, le pongo la receta haciéndole cortar la leche con un poco de vinagre, en el caso que no tiene leche cortada. Pero los panqueques salen más esponjosos con leche cortada. Ahí no se le pone solamente bicarbonato. No se le pone solamente polvo de hornear, sino también hay que aumentarle un poco de bicarbonato. Pero todas las combinaciones y cantidades están ahí en el libro. Pero igual como la otra vez, yo te mando la foto de la página para que todos puedan mirarle en línea. Ya, perfecto, me parece. Y siguiendo con las preguntas, recordarles a los amigos, amigas, que si quieren pueden seguir escribiendo sus preguntas en los comentarios para poder enriquecer este diálogo. Y la siguiente pregunta dice, en estos días de confinamiento, ¿qué alimentos preferir y cuáles tenemos que evitar? Ah, cada cuerpo funciona diferente cuando está bajo estrés o cuando no hay actividad física. Y como nutricionista sabemos que en momentos cuando no estamos gastando energía, probablemente vamos a engordarnos. Pero hay cuerpos que con estrés se ponen más flaquitos también. Pero yo he notado y la mayoría de la gente que me escribe me dicen, estoy comiendo muy bien y he engordado kilos. Para esas personas, vamos a evitar los aguacates, pero más que nada, también vamos a evitar cualquier cosa frita. Ya. Cierto, son los aceites que nos hacen engordar. Y otra cosa que podemos hacer es tomar agua, tal vez un vaso o vaso y media, media hora antes de comer. Eso nos da al cuerpo la sensación de estar un poco lleno para no comer de más. Y la otra cosa que estoy haciendo que me encanta son ejercicios online. Puedes buscar. Hay tipos de pilates, hay tipos de yogas, hay tipos de cardiovasculares. Todos esos ejercicios nos ayudan que el cuerpo mismo asimila la buena comida que estamos comiendo. Pero más que nada, en esos tiempos de estar en un solo sitio, podemos controlar bien la dieta para no estar comiendo agrotóxicos. Para estar comprando directamente del productor, ayudando que el agricultor pequeño que nos da de comer, que tenemos que agradecerle por su trabajo. Que nos da de comer en una, con comida de calidad. Calidad de comida es lo que vamos a hacer en ese periodo de nuestras vidas. Entonces, en ese momento de elegir, elegir estos alimentos ricos, locales, frescos, mejor si son directamente del agricultor, si usted sabe de dónde vienen o quién los produce. Y también evitar las frituras, dices, ¿no, Michelle? Y para evitar la fritura, ¿qué podemos hacer? Porque a veces es que la fritura nos gusta. Y ahí, ¿qué hacemos? Bueno, yo tengo la costumbre, por ejemplo, me encanta yuca frita. Y si es que le pones a freír yuca, se chupa mucha grasa. Lo que yo hago es, le hago cocinar, no hasta que esté muy suave. Le hago cocinar en trozos un poco grandes, saco del agua, le seco muy bien con una tela, no con papel, porque no vamos a utilizar papeles. ¿No es cierto? Estamos aprendiendo a ser más sostenibles en nuestras costumbres. Le seco con una tela, le corto en trozos más pequeños, le pongo en un charol con un poco de aceite. Y le meto a un horno alto. Se va a quedarse bien crocantito, porque creo que lo que nos gusta es ese crocantito. Ajá, ese mismo. Lo puedes conseguir sin reírlo. Ya, y le metes al horno, así bien sequía. Le meto al horno, a un horno bien alto. Ya. Y tal vez después de, qué sé yo, siete y diez minutos, liro, hasta que estén bien crocantitos. Y son ricos comer en el momento que salgan del horno. Ya, entonces ahí para los amigos, amigas, el horno, un maravilloso instrumento que tenemos que explorar lo más para dejar de comer esos fritos que nos hacen tan redonditos. Y hacer ejercicio, ¿no? En realidad por ahí va. Oye, te cuento. Chiqui Carlos Augusto dice, muchos saludos, Eliana y Michelle, buenos consejos. Saludamos también a Carmen, a Ide, a Guayo, a la Lucila, a Yadira, a Vero, que nos están sintonizando a través de el Facebook Live. Y bueno, es un gusto estar compartiendo con ustedes esto que la Michelle acaba de ponerlo en las palabras mágicas para mí, que dan sentido a este espacio que es, estamos aprendiendo a ser más sostenibles en nuestras costumbres. Este espacio de la cocina emergente justamente trata de eso, trata de ver cómo podemos ir haciendo más sostenibles nuestras costumbres. Y en ese sentido, chicos, chicas, invitados todos a participar, cómo hacemos para hacer más sostenibles las costumbres de cada día en nuestras casas, aprovechando esta cuarentena que nos ha hecho reflexionar sobre nosotros mismos y nuestras prácticas. Michelle, muchas gracias por acompañarnos y por poner estas palabras tan claritas para esta cocina emergente. Un gusto compartir contigo y muchas gracias. Seguimos cocinando y comiendo rico. Rico, sí. Como tú dices, siempre prefiriendo la comida local, la comida directamente de los productores y fresca. Gracias, Michelle. Bueno, para cerrar, tal vez quieres mandar algún mensaje, algún saludo, alguna recomendación. Ah, que siempre vamos a preguntar de dónde viene el producto. Y eso. Vamos a saber, porque así vamos a ser sostenibles con nuestros compras. Muy bien, entonces, recuerden, ¿no? Además de, en este proceso de ir aprendiendo cómo ser más sostenibles en nuestras costumbres, recuerde preguntar de dónde viene ese producto y prefiera el producto local. Muchas gracias por acompañarnos, Michelle. Michelle, una última anuncio y es que la cocina emergente definitivamente queda dos días a la semana. Sería el día miércoles y el día sábado a las 3 de la tarde, 15 minutitos. Así que el próximo miércoles no se pierda las sorpresas que tiene esta cocina emergente. Muchas gracias, Michelle, por acompañarnos y nos vemos pronto. Pasa muy bien. Chao, chao. Gracias a ustedes también y nos vemos en miércoles. Un abrazo grande. Un abrazo grande.